Sabes algo, ya no te voy a volver a molestar Gracias por hacerme sentir la mujer más estúpida de todo el mundo Te juro que no te vuelvo a llamar ya Ya no sé qué hacer, se lo dejo a Dios Tiene la razón de decirme adiós Dejo una reina rota por estar en una nota Cuando leo los mensajes de tú y yo No quiero pensar lo que sucedió Dejo una reina rota por estar en una nota Por estar en una nota Por estar en una nota Bien alta, sin falta El corazón a mí me salta Me diste de alta por faltar Pero nunca me diste tu espalda No fue una marda de mardo No quería verte llorar Ya se fue el falso en tu vida real No sé por qué conmigo te juntaste No te olvides, baby Como tú me amaste No te olvides, baby ¿Cómo me trataste? No te olvides, baby No te olvides de mí No te olvides, baby Ya no sé qué hacer, se lo dejo a Dios Tiene la razón de decirme adiós Dejo una reina rota Por estar en una nota Cuando leo los mensajes de tú y yo No quiero pensar lo que sucedió Dejo una reina rota Por estar en una nota Por estar en una nota Por estar en una nota Tú no me quieres igual Ya no me quieres hablar Lo tengo que respetar No quieres nada conmigo Tú no me quieres igual Ya no me quieres hablar Lo tengo que respetar No quieres nada conmigo Por estar en una nota Por estar en una nota Por estar en una nota Hap Sound K-K-K-Boo Open Sound Yo sé que fue culpa mía Y en tiempo lo voy a entender Until then Tengo que seguir en un mío, oíste Free Game Music Tengo que seguir en un mío, oíste